Hola a todos, yo soy Nadia Cartagena y en el día de hoy quiero hablarles un tema súper importante para los turistas la compra de paquetes turísticos ¿Cuál es el problema que se presenta? A diario se presentan muchos problemas por ejemplo, me han estafado, he llegado y no era lo que me prometieron es que me vendieron a 30 mil, es que me vendieron a 40 mil, es que me vendieron a 50 mil y muchos me preguntan cuál es la diferencia mis queridos amigos, no hablo en término general así como hay personas buenas, también hay personas malas muchos me preguntan, Nadia, ¿cómo hago para saber si un operador es de confiar o no? yo les recomiendo que siempre pidan el nombre de la agencia o de la página de la agencia y que se detengan a mirar comentarios para evitar estafas o evitar malos momentos segundo, hay una problemática muy grande que es un problema que son los precios muchos me preguntan, Nadia, es que me han ofrecido lo mismo que tú me ofreces allí en 30 mil y 40 mil déjeme decirle mi querido amigo que no es lo que yo ofrezco lo que yo ofrezco es todo lo que yo enseño en los videos y que no valen ni 30 mil ni 40 mil pesos ya que hay muchos operadores que son de buena calidad y de mala calidad así que tienen que entender que si usted va a pagar muy económico no esperen todo lo que les prometen y no hablo en general, vuelvo y lo repito entiendo que en estos momentos estamos sufriendo una crisis económica bastante grave pero hay que tener mucho cuidado con personas inescrupulosas que se quieren aprovechar de esto para venderte algo que no es lo que están ofreciendo por ejemplo, te ofrecen un paquete de comodidades por un precio muy mínimo y cuando llegas al lugar, te llevan la sorpresa que no es lo que te vendieron ¿a quién le vas a reclamar? por eso mis queridos amigos, yo les recomiendo antes de comprar un paquete turístico en la calle por favor, pidan el nombre, comprueben las redes sociales miren comentarios para que no pasen un mal rato aquí en Cartagena recuerden que las vacaciones son días sagrados de tu trabajo y de tu sacrificio Cartagena es una ciudad linda para visitar y aquí los esperamos a todos ustedes con los brazos abiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!